Pues aquí continuamos, por aquí continuamos, pero llevamos de camino para la casa Pero tuvieron que ir dos, dos, dos que están con nosotros René se los llevó René se los llevó por tener que hacer otras misiones ellos ahí Para poder pues este O cubrir con más personal en el otro grupo Sí, porque acuérdense que pues no se pueden verse tal vez dos o tres personas Y tal vez es algo bastante que hacer, no se puede hacer solo dos Se fueron dos integrantes aquí Bueno, me le dían ayer, dejó la toallita que yo les regalé Ahí está ahí, Diana dice Recójala ¿Qué viene? De Diana Diana dice Hombre, como con huellas de pajarito lo que tiene dibujo Mira, si la lavas ya te sirve para que limpies la llanta de la moto Sí, como si te toque ir a aquel borde así vas a ir en la moto Después de que terminemos de estos oficiazos Lo que va a querer van a ser unos engrases generales Sí, es que ahorita están quedando lavaditas Ya, con todo, señor Manuel Pero ahí vamos Ahí vamos, este, eso es lo que menos interesa Pues media vez, media vez tengamos una meta, un, ahí, un, un, este Vaya, cabrón La misión La, la cumplimos a como déluga Así es Y ya como José lo mencionó en el primer video Mañana iremos a entregar ayuda ya, las primeras ayudas ¿Con qué? A esa familia necesitada Y ustedes verán después los videos los rostros de alegría de esa familia Así es Como José lo dijo, si usted quiere donar ahí para láminas Tal vez para que, pues, la gente que inunda es contra la ropa Ropa, porque mucha gente ya se quedó sin ropa porque se les mojaron Otras porque ya tienen, tienen poquita, ya no tenían para ponerse más Sí Hay unas pobres, tienen que andar con la misma ropa así mojada Porque como no tienen más Así es Yo conozco, yo conozco unas, unas personas que mire, tienen el, primero un plástico Y después las láminas, pero como las láminas están todas picadas ¿El plástico no? Así las grandes bolsas de agua que tienen los pobrecitas Así es Y este, con eso de la ropa, usted podrá decir, pero ustedes por qué no donan ropa de ustedes Pues decirles que yo en mi caso, aunque quisieran, no puedo Si tengo limitada mi ropa Del niño quisiera regalar también, pero, porque va creciendo y dejan ropa Pero ya la regalean Lo deja desnudo y la regala Sí Y prácticamente no se puede Pero, pero si, si se cumpliera la palabra, dala hasta que duela Hasta que duela Esto sí va Va que cuestiona esa palabra En esa palabra lo cuestiona uno, pero si usted, yo le prometo, José Que si usted pede veramente aquella necesidad La da Es capaz, porque yo digo entre mí Da la camisa La doy Ahorita anda frío Va pues Ja 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 Miren, ¿sabes que es lo que me protege a mí? Porque tengo una peluzada aquí en el pecho Agua no me entra al mero pellejo No, sí, viejo El agua ahí, ¿qué? ¿Cómo lo dejamos ni un poquito? Agua Llegando a la situación cuando no le hubiera no es nada, el palo de guayabos en cáscara Donde dijo don Manuel que uno debe ver la pobreza demasiado y que la gente ya no tenga ni siquiera una camisa para ponerse, uno si, David, que sea un poquito la ropa que uno tiene. Yo le prometo que nosotros somos de un corazón, yo me consiento que soy eso, me quito la camisa. Por un buen amigo, fíjese que yo me consiento en ese taller, yo digo, si yo veo un amigo que esté tal vez sin ropa, tal vez está sin pantalones, pero yo ando pantalón y ando en mi boxe, yo soy capaz que le regalo, le doy mi pantalón para que él se cubra y yo me voy al menos refajado con la camisa para la casa. Con una hojita. O con una hojita por delante de Kikeshke. No es nada de Chaquichán, dijo la Olga. No es nada de Chaquichán cuando va en la calle con una charola. No, yo sí lo tengo, fíjese, cuando el niño me dejaba toda la ropa porque como, obvio, ni empiezan a crecer, la ropa empieza a ellos a disminuirle y empieza a regalar algo. Yo lo que sí he hecho es a veces dar lo que me voy a comer y me quedo sin comer, pero sé que llego a la casa a comerme la tortillita, eso sí ya lo he hecho. Yo también le comenté a Manuela, allá aquí íbamos, la gente aquí íbamos, le comenté y le digo, fíjesele que una vez yo fui con una familia, andábamos grabando, y le di los únicos dientes de las que andaba, sin esperar nada, porque sabía de que no tenía nadie con eso y le voy a regalar nada y nada. Pero los días de corazón, el siguiente, pues el mismo día, en la tarde grabamos en otra parte y ya Elías me entregó 30 veces, me mandaron a mí el suscriptor, cosa que yo no esperaba, porque yo dije, voy a dar lo único que andaba. Es que en una palabra de la Biblia dice que la viuda dio lo último que tenía, lo único que andaba. En cambio los otros daban, pero como quien dice, ya esto. Pero cantinfla sí era buena onda. Cuando la viuda dio el poquito de dinero, le dio una monedita, le quitó al otro, le dice, le quítale, tengale, voy a dar vueltas. en ciertas ocasiones y así es la vida de que si nosotros somos de ese corazón Dios nos bendice de otra manera otra cosa también lo que yo ya he hecho varias veces y le ayudar a la gente y que uno no le dice que llega si lo ve trabajando llega, colabora y se va porque también es bien importante y hay muchas formas de colaborar y a veces eso y eso es de la educación que uno le den, depende mucho de la educación que uno le den, porque cuando me regalan a veces algo a mi bueno aquel día yo no me regaló pescado seco por un ejemplo, yo llegué a la casa y mi mamá me dijo, agarra lo que vas a usted y lo demás lo repartían de dos familias que estaban ahí también con niñitos pequeños porque si yo hubiera ganado para mí y hubiera dejado que ese pescado se desperdiciara ¿hasta cuánto tiempo ahí? no sienta yo eso siempre le digo a la Diana hay que colaborar y compartir siempre porque le digo yo digamos por ejemplo la Diana cocina una gallina hace la sopa solo comemos un tiempo y lo demás entonces le digo yo mejor que salga la olla raspada porque le digo la comida la comida es bendición y es pecado desperdiciario pero ya no hablamos de eso hay que hablar de la alegría de la emoción yo sé que hay muchos amigos que no como dijo él y que le van a hacer como si que le van a dar para que colaboremos ahí con las familias necesitadas hay que hablar de la alegría que se está aclarando ya el clima ahora el clima está diferente sí sí, ojalá pues ya hay un vaporcito de sol sí, fíjese de que fíjese de que uno de ser humano es tan inestable en la forma de querer y pensar y pedir las cosas dije tres cosas de querer pensar y pedir las cosas porque uno cuando hay mucho sol no quiere mucho calor está pensando que quiere que venga el invierno llega el invierno ya no lo quiere está pensando que salga el sol pero en lo personal a mí me gusta más el verano aunque haya más calor porque yo sé que con si hay calor y me voy para la sombra de un palo y pongo una maquita y ya bien tranquilo o también se puede bañar pero con y se baña y la ropa la lava y se le va a secar no hay problema no hay tantas cosas como ahorita en el invierno en el invierno se baña sin querer uno pues sí cada ratito y se saca la ropa si ya ha hecho usted comalear las camisas prende le prende uno allí y juega a la candela como dicen y el comal se calienta ahí se empieza a poner pero echan sumito a humo un ventilador lo pongo pongo los cachitos andiendas y el ventilador que empiece a medio y es la rosa es como los niños se les mojan no le diga a la diana que va a empezar a poner un puño de búscar ahí adentro la refri eso sufren las personas que tienen niños chiquitos yo por eso le digo a la diana que algún día que Dios nos dé la oportunidad planear que nazca en verano pero como uno dice pero ya a la hora Dios dispone uno a punto y uno a punto entrando diciembre si va si entrando diciembre que nazca para que entre ya cuando usted creció en puro verano y cuando ya porque usted nació el 24 25 de diciembre 25 de diciembre si y cuando ya y el 24 en la noche andaba la mamá bailando si ahí ahí estaba ya preparándose es cierto bailando un ojito un ojito como se ven en esas casas donde hay niños chiquitos un montón de ropita bueno pues nos vemos en el próximo recuerden hacer el bien sin mirar a quien a quien a quien el próximo ¡Suscríbete al canal!